Pero es que no estoy en mis manos Pero es que no estoy en mis manos Te he enamorado Te he enamorado Te he enamorado Perdona si te canso Perdona si te digo un pedido ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo quiero Y yo quiero Soy honesto con ella y contigo A ella quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Oh no, oh no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Tú te fuiste No te fuiste nada Y a pesar de que lloré como ya Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste No te aferres Y que regresabas No me dejiste Y sin más nada No te aferres No te aferres No te aferres Pero fue así Así fue Te aferres Te aferres Lo mejor que no soy Me propuse No te aferres Y me dejaste Y hoy has vuelto Y ya ves que no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te aferres De enamorado Tan ser divino Tan bueno Hoy Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Que me enseñó Estoy contigo Hoy yo quiero Y aquí te aferres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es imposible Ya no te aferres Y me hagas Más daño No, 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 no Gracias